Ministerio de Culturas y Turismo Presenta Miércoles 26 de Diciembre Continuamos con Villancicos Navideños Junto a la Academia Boliviana de Canto Jueves 27 de Diciembre Revolución Camaleón Cantante, compositora e investigadora músico social Laura Suasnavar Terrazas nos presenta Los colores de la esencia Viernes 28 de Diciembre Despedimos el 2018 con un último concierto Junto a la Orquesta Tropicana Caliente Tropicana Caliente ¡Gracias!